Era un día como cualquier otro en la vecindad de El Chavo. El Chavo y Kiko estaban jugando en la calle, como solían hacerlo todos los días. El sol brillaba en el cielo, y la risa de los niños llenaba el ambiente. Los niños estaban listos para ir a ver a su amiga a la chilindrina ese día iba a ser diferente. Mientras jugaban, El Chavo y Kiko se encontraron en el camino de un enorme camión que se acercaba a toda velocidad. El conductor, completamente distraído, no parecía percatarse de los niños que jugaban alegremente en su camino. El Chavo y Kiko, sin darse cuenta del peligro inminente, continuaron con su juego. Fue entonces cuando, en el último instante, despertarían sentados en una silla y en un lugar oscuro al frente a ellos estaba una chica de cabello azul. Aqua, bienvenidos Roberto y Federico al más allá al más allá. El Chavo, el más allá. Aqua, descuiden no están muertos solamente les teletransporte hasta aquí antes de que les atropellaran. De nada. Soy Aqua, la diosa del agua. Pero no es necesario que me agradezcan, es mi deber proteger a las personas en peligro. Respondió con orgullo. Aqua les explicó que debido a sus acciones valientes y desinteresadas, el destino les tenía preparado un nuevo destino Aqua, ¿por qué hicieron eso? Por el poder del guión ustedes han sido elegidos, así, es han sido eligieros para que cumplas una misión, serán teletransportado a un mundo nuevo pero muy similar al que solías vivir Kiko, ¿qué dices? El Chavo suena estupendo ¿no lo crees? Kiko, claro que sí, será como en uno de esos cuentos. Los niños se verían envueltos en una emocionante aventura en otro mundo, el mundo de Konosuba. En otro mundo. Exclamaron a Coro el Chavo y Kiko. Así es, chicos. Allá vivirán emocionantes y divertidas experiencias, pero también enfrentarán peligros y retos que superar. Pero no se preocupen, no estarán solos. Les asignaré un compañero que los ayudará en su viaje, dijo Aqua. En un destello de luz, una especie de cápsula descendió frente a ellos. Chicos, este es el chipote chillón y está una bolsa de dinero infinito. Serán su acompañamiento en este mundo. Ahora pónganlo en su mano. Con un poco de duda, el Chavo y Kiko siguieron las instrucciones de Aqua y dejaron las reliquias. En ese momento, sintieron un cambio dentro de ellos, pero no tuvieron tiempo de asimilarlo. Listo. Ahora estarán preparados para vivir su nueva vida en Konosuba. Suerte, y que se diviertan en sus aventuras. En un abrir y cerrar de ojos, un portal se abrió ante ellos, y sin más opción, el Chavo y Kiko se vieron arrastrados hacia su nueva y emocionante odisea en el mundo de Konosuba. Adiós, Aqua. Adiós, vecindad. Gritaron mientras el portal los absorbía. Y así, el Chavo y Kiko se despidieron de su hogar y fueron transportados a un mundo lleno de magia, monstruos y situaciones hilarantes. En un abrir y cerrar de ojos, el Chavo del Ocho y Kiko se encontraron en un mundo completamente diferente. Las calles de la vecindad habían desaparecido, y en su lugar se alzaba un paisaje extraño y mágico. Se quedaron boquiabiertos, sin poder creer lo que veían. El Chavo, mirando a su alrededor, que raro. ¿Dónde estamos, Kiko? Kiko. Igualmente sorprendido, no lo sé, Chavo. Pero parece que estamos en otro mundo. En ese momento, se acercaron dos chicas que llevaban vestimentas un tanto peculiares. La primera era una joven de cabello negro y ojos rojos llamada Megumin, y la otra era una chica con armadura y una personalidad algo torpe conocida como Darkness. Megumin. Entusiasmada hola. ¿Ustedes son nuevos aquí? El Chavo. Un poco asustado, sí, sí, somos nuevos. No sabemos cómo llegamos aquí. Kiko. Curioso, oye, tú con los ojos rojos. ¿Por qué tienes ese palito en la espalda? Megumin. Sonriendo, oh, esto es un cetro mágico. Soy una poderosa hechicera que se especializa en el arte de la magia explosiva. Me llamo Megumin. Darkness. Interponiéndose, lamento la interrupción, pero somos un grupo aventurero en busca de nuevos miembros para nuestras emocionantes misiones. ¿Les gustaría unirse a nosotros? El Chavo. ¿Emocionado? Sí. Claro que sí. Me encantaría vivir aventuras con ustedes. Kiko. Entusiasmado yo también. Y yo quiero una espada mágica como la de Darkness. Darkness. Sonrojada, ve, bueno, podemos hablar de eso después. Lo importante ahora es que formen parte de nuestro equipo. Así fue como el Chavo del 8 y Kiko se unieron al equipo de Megumin y Darkness. El Chavo, bueno, tendrán por aquí un barril donde pueda dormir. Megumin, ¿un qué? Kiko, un barril, un objeto con tu diente madera redonda que Megumin, sé lo que es un barril, lo que no entiendo es cómo van a dormir ahí Kiko, es que no tenemos dinero. El Chavo ni un peso. Darkness se retiró a la incomodidad diciendo que ahí cada quien debe ver dónde duerme. Megumin viendo su efectivo decide hacerse cargo de los dos nios, pero lo único que podía pagar eran los establos. Al día siguiente Megumin y Darkness le explicarían lo que es chambear el Chavo y Kiko. El Chavo. Emocionado Sas, y que le ayudaba. Y que le asustaba Sas Kiko. Acompañando a el Chavo, sí, y además, quiero una recompensa para comprar más churros. Megumin. Riendo, está bien, chicos. Pero recuerden las misiones no serán tarea fácil. Es peligroso. Darkness. Determinada, no se preocupen, yo estaré para protegerlos. La misión sería una simple expedición de una a un calabozo. El Chavo. Contento lo logramos, Kiko. Somos unos verdaderos héroes. Kiko. Satisfecho, sí, y ahora podré comprar muchos churros con la recompensa que nos darán. Después de la batalla, el equipo regresó a la taberna para celebrar su victoria. Fue entonces cuando notaron la presencia de Aqua y Kazuma, quienes habían llegado a Axel. Aqua. Entusiasmada hola a todos. ¿Cómo van las cosas por aquí? Megumin. Sonriendo, hola. Acabamos de derrotar al demonio del pueblo cercano. Kazuma. Bromeando, ya veo que son un grupo de héroes valientes. El Chavo. Entusiasmado sí. Y ahora somos parte de su equipo aventurero. Kiko. Orgulloso, y yo que los chicos cambiarían su expresión tras reconocer a la peliazuda. Aqua. Curiosa de dónde son ustedes dos. Nunca antes había visto a gente como ustedes en este mundo. El Chavo. Divertido, pues venimos de un lugar muy lejano. Vivíamos en una vecindad, pero por arte de magia, terminamos aquí. Kiko. Asintiendo, sí, y ahora estamos listos para vivir muchas aventuras. El Chavo oigan, pero espere, usted no es quien nos trajo aquí. Aqua. Cambiando de expresión mirando directamente al narrador, eso es cierto, oye que vivan, porque hiciste que Kazuma me llevara también en este fanfic. Oye Aqua, perdóname, pero el objetivo de este vídeo es hacer una sátira de Ghostfire, y así de estúpidos son los fanfics del man, no me culpes, algún día dependiendo la situación volveré a hacer fanfics de verdad Aqua. Pero al menos hubieras, Kazuma. Seriamente interrumpiendo a Aqua, eso significa más trabajo para mí, pero también más diversión. Así fue como Aqua y Kazuma se convirtieron en parte del equipo de aventureros en el mundo de Konosuba. Tiempo después Don Ramón, sin pensarlo dos veces, decidió mudarse también a Konosuba. Don Ramón se encontró en un mundo completamente nuevo y mágico, donde todo era posible. Mientras exploraba su entorno, se topó con Kazuma y Aqua, quienes parecían estar ocupados discutiendo sobre una próxima misión. Don Ramón, con curiosidad vaya, vaya. ¿Y qué tenemos aquí? ¿Un par de aventureros en apuros? Kazuma, frunciendo el ceño ¿Y tú quién eres? No parece ser de este mundo. Aqua, entusiasta es un nuevo recluta para nuestro equipo. Por favor, Kazuma, dejemos que se una. Don Ramón. Con determinación, así es, jóvenes. Me llamo Don Ramón, y aunque no parezca mucho, estoy listo para enfrentar cualquier desafío que se presente. Kazuma. Estéptico, HMM, eres bastante mayor para ser un aventurero novato, y tu apariencia no es exactamente la de un héroe. Don Ramón. Con una sonrisa a, pero no juzguéis un libro por su portada, muchacho. Tengo más experiencia de la que podáis imaginar, y sé cómo salir adelante en situaciones difíciles. Aqua, entusiasmada eso suena genial. Y además, tenemos al Chavo y a Kiko en nuestro equipo. Kazuma. ¿Confundido el Chavo y Kiko? ¿Quiénes son esos? Don Ramón. Con una risa, son unos chicos peculiares, pero muy valiosos. A su manera, siempre encuentran una solución para cada problema. Así que, ¿qué decís? ¿Me dejáis unirme a vuestro equipo? Kazuma. Vacilante, bueno, supongo que no perdemos nada a comprobar. Pero ten en cuenta que las misiones aquí son peligrosas, y no podemos llevar las tres. Aqua. Sonriendo genial. Seremos el equipo más increíble de todo con Osuba. Y así, Don Ramón se unió al extravagante equipo formado por Darkness, Megumin, Kazuma, Aqua, el Chavo y Kiko. Al principio, sus compañeros tenían sus dudas debido a su apariencia y actitud aparentemente tranquila, pero poco a poco, Don Ramón demostró su valía y habilidades únicas. El Chavo. ¿Curioso y cómo llegó aquí Don Ramón? Don Ramón. Amablemente, les extrañaba así que ahora estoy aquí para vivir emocionantes aventuras. Kiko. ¿Riendo emocionantes aventuras? Eso suena divertido. Pero, ¿qué sabe hacer? Don Ramón. Misterioso, eso lo descubriréis pronto, Kikín. Veréis que soy muy ingenioso y astuto. Yo me leí toda la saga del Quijote de la Mancha Megumin. Miren, aquí hay una misión para cazar sapos gigantes. El equipo se embarcó en una misión. Las cosas no salieron exactamente como esperaban, Don Ramón el Chavo y Kiko solo llevaron resorteras para cazar a los sapos, los cuales median cuatro metros y solo se salvaron porque Megumin podía hacer explosión y entre los cinco le cargaron. Don Ramón. Orgulloso, con permisito dijo Monchito, Don Ramón encontró una nueva familia y hogar en Konosuba, junto a sus nuevos y excéntricos amigos. Juntos, enfrentaron misiones emocionantes, se metieron en situaciones cómicas y demostraron que la verdadera fuerza viene en todas las formas y tamaños. Don Ramón. Sonriendo, no sé qué deparará el futuro, pero una cosa es segura. Mientras estemos juntos, no hay desafío que no podamos superar. Don Ramón. Modesto, bueno, es cierto que da miedo, pero no podemos quedarnos de brazos cruzados mientras otros sufren. El Chavo. Con picardía Don Ramón, siempre se mete en líos, pero siempre sale adelante. Kiko. Riendo, sí, sí, es verdad. Recuerdo cuando casi caes por ese barranco, pero lograste agarrarte de una rama. Don Ramón. Don Ramón. Riendo, ah, eso fue toda una hazaña. Menos mal que hice un poco de ejercicio en la vecindad. El Chavo. Admirado como sabes tanto, Don Ramón. Don Ramón. Sonriendo, he vivido muchos años y he aprendido de todas las situaciones que he enfrentado. La experiencia es la mejor maestra. Kiko. Emocionado, quiero ser como tú cuando sea grande, Don Ramón. Don Ramón. Carismático, cualquier cosa es posible, Kikín. Solo recuerda siempre mantener la mente abierta y el corazón valiente. Kazuma. Sonriendo, nunca imaginé que un hombre común como tú en misiones de este mundo. Aqua. Entusiasmada y estoy segura de que aún nos esperan muchas aventuras emocionantes juntos. Don Ramón. Con calidez, mientras estemos unidos, nada podrá detenernos. Juntos, somos invencibles. Al día siguiente en una misón en Le Bosque, Megumin, Darkness Don Ramón, Kazuma, Aqua, El Chavo y Kiko se encontraron con una figura misteriosa. Era Atsune Miku, la famosa idol virtual. Don Ramón quedó perplejo por su apariencia y música, pero rápidamente se dio cuenta de que era amable y tenía habilidades especiales que podrían ser de gran ayuda. Don Ramón. Asombrado pero qué es esto? Una joven cantante en medio de esta batalla? Atsune Miku. Con dulzura hola. Parece que necesitáis una mano extra aquí. Kazuma. Con cautela quién eres tú? Atsune Miku. Sonriendo, me llamo Atsune Miku, soy un idol El Chavo. Curioso idol? ¿Qué significa eso? Kiko. Emocionado es como una estrella de música, pero le veneran. Aqua. Entusiasmada ey. Aquí la única que debería ser venerado soy yo, no serás un tipo de demonio. Kazuma le daría un sapa a Aqua a Atsune Miku. Con confianza, por supuesto que no, aunque si conocía una la mía llamada Hashin y sus amigas del infierno. Aqua, ¿lo ves Kazuma? Atsune Miku comenzó a cantar una melodía hipnotizante mientras sus proyecciones de luz llenaban el campo. Los poderes especiales de Miku comenzaron a hacer efecto, Don Ramón sacó su voz para acompañarla. Don Ramón. Asombrado increíble. Su música tiene un efecto sorprendente. Kazuma. Impresed, parece que hemos encontrado un gran refuerzo. Bienvenida al equipo, Atsune Miku. Atsune Miku. Agradecida, gracias. Estoy emocionada de unirme a ustedes. El Chavo. Entusiasmado será genial tener una estrella de la música en nuestras aventuras. Kiko. Admirado Atsune Miku, eres increíble. Megumin. Animada, ahora sí que somos imparables con tu ayuda, Miku. Darkness. Agradecida, gracias, Miku. Tu presencia ha hecho una gran diferencia. Atsune Miku. Sonriendo, ha sido un placer. Me alegra poder ayudar. Darkness. Con curiosidad, por cierto, ¿de dónde eres Miku? Atsune Miku. Misteriosa, eso es un secreto. Digamos que los caminos del entretenimiento y la magia pueden cruzarse en ocasiones. El Chavo. Juguetón es como si nos hubiera caído del cielo. Kiko. Riendo, sí, justo a tiempo para salvarnos del aburrimiento. Aqua. Sigo pensando que es un demonio. Y así, Atsune Miku se unió al equipo de Konosuba y Don Ramón, aportando su música y su presencia llenó de alegría y música cada una de sus aventuras. Don Ramón y Miku desarrollaron una amistad especial, ya que él admiraba su talento y ella encontraba fascinante la forma en que Don Ramón enfrentaba la vida con su peculiar personalidad. Don Ramón. Con admiración, Miku, debo decir que tu música es algo asombroso. Nunca había conocido a alguien como tú. Atsune Miku. Sonriendo, gracias, Don Ramón. Es genial estar aquí contigo y el resto del grupo. Narrador. Durante los momentos de descanso en sus misiones, Don Ramón y Miku solían compartir charlas amenas. Don Ramón. Con curiosidad, dime, Miku, ¿de dónde vienes exactamente? Atsune Miku. Con entusiasmo, vengo de un mundo debajo de la tierra, donde soy un idol cantante. Es un lugar muy especial donde la música y la tecnología se unen. Don Ramón. Asombrado vaya, eso suena muy interesante. Nunca imaginé que existiera algo así. Atsune Miku. Con cariño, y tú, Don Ramón, ¿de dónde es? Don Ramón. Nostálgico, mi mundo era más sencillo, pero siempre había algo que resolver. Vivía en una vecindad junto a un grupo de niños traviesos, pero de buen corazón. Cada día era una aventura. Narrador. Miku quedó fascinada por las historias de Don Ramón, mientras él admiraba la voz y la presencia enérgica de la idol virtual. Atsune Miku. Entusiasmada, Don Ramón, ¿te gustaría cantar conmigo en uno de mis conciertos? Don Ramón. Sorprendido yo. Pero si yo no sé cantar ni bailar como tú. Atsune Miku. Alentadora, no importa, la música es para disfrutarla juntos. Sé que tu voz sería especial y única. Narrador. Aunque al principio Don Ramón estaba inseguro, aceptó la invitación de Miku y se prepararon para el concierto. Don Ramón. Nervioso, bueno, aquí voy. Espero no hacer el ridículo. Atsune Miku. Sonriendo lo harás genial, ya lo verás. Ramón subió al escenario durante el concierto de Miku y, para sorpresa de todos. Coincidencia, encontrame contigo. Tal vez esto lo hizo el destino. Tune Miku. Emocionada, eso fue increíble, Don Ramón. Tienes un talento único. Don Ramón. Sonrojado, bueno, supongo que no lo hice tan mal. Narrador. A partir de ese día, Don Ramón se convirtió en una presencia habitual en los conciertos de Miku, y su amistad se fortaleció aún más. Atsune Miku. Agradecida, gracias, Don Ramón, por compartir tu alegría y tu humor con todos nosotros. Don Ramón. Con sinceridad, y gracias a ti, Miku, por traer música y felicidad a nuestras vidas. Al día siguiente se reportó un avistamiento de repollos voladores y era misión de los aventureros capturar a la mayoría. Vecino del pueblo. Preocupado las cosechas se están acercando. No sabemos qué hacer. Don Ramón. Con calma, tranquilos, amigos. Conozco un poco sobre cultivos. Veamos qué podemos hacer. Narrador. Don Ramón y el equipo fueron a ver las cosechas, y al llegar a las purertas, lograron ver un engambre verde acercarse. Don Ramón. Con determinación vamos, chicos, sé que podemos hacerlo. No importa que se cruce en nuestro camino, juntos lo superaremos. Kazuma. Entusiasmado tienes razón, Don Ramón. Tu valentía es inspiradora. Sigamos adelante. Aqua. ¿Molesta por qué seguimos metiéndonos en problemas? Esto es culpa tuya, Kazuma. Kazuma. Defendiéndose oye, yo no puedo controlar lo que aparece en las misiones. El chavo mirariría hambriento cuántos repollos, que podría comérselos todos ahí mismo sin cocinar. Kiko. Nervioso y ahora qué, Don Ramón. Este monstruo parece imbatible. Don Ramón. Con astucia, no te preocupes, Kiko. Aquí viene mi plan. Kazuma, tú distraes a las lechugas, Aqua, tú buscas alguna debilidad, y Miku, prepárate para cantar. La niña y la rubia vayan a chingar a otra parte a Tsunemiku. Resuelta, entendido, Don Ramón. Haré lo mejor que pueda. Narador. Trabajando juntos, el equipo logró capturar repollos, el chavo no entregó ninguno porque se los comió, Meugmin los hizo explotar. Aqua. Sorprendida increíble. No puedo creer que realmente hayamos ganado tanto. Don Ramón. Orgulloso, les dije que podíamos lograrlo si trabajábamos juntos. Vecino del pueblo. Agradecido mil gracias, Don Ramón. Eres un salvador. Don Ramón. Humilde, no fue nada. Solo trabajamos juntos y encontramos una solución. Amigable, gracias a ustedes por aceptarme. Ha sido una experiencia inolvidable. Naranes. Al día siguiente a los establos llegó una bruja, de apariencia conocida para el chavo, Kiko y Don Ramón la bruja, mi roro, usted también está aquí. Vi que desaprecio y me decidí viajar por él.